Grupo Cero Televisión Buenas tardes amigos Comenzamos el concierto de flamenco y poesía con algunas canciones de nuestro nuevo disco La Patria del Poeta y vamos a empezar con un poema de Miguel Oscar Menasa que se titula Como elefante triste La Patria del Poeta Deseo hacer el amor en pleno verano como en mi tierra hacían los sin tierra se reclamaban los unos a los otros y ya no había amor Hacer el amor me digo con determinación con cierta legosía como les pasaba a las mujeres de mi pueblo con sus amores únicos Hacer el amor hasta romper el equilibrio que me permite amar como las flores que agonizan quemadas rotas por el mismo sol que les dio vida Ahora en esta lenta mañana en esta lenta mañana de verano Quiero que el viento Quiero que el viento produzca ese sonido agudo y desgarrado del amor sin barreras Como hacen el amor Como hacen el amor las mariposas donde gusano y alas se juntan para morir Hoy Hoy quisiera practicar el amor bestial Como los cerdos hacen y las gaviotas y los vampiros quietos y las vacas Hembra y macho animales en cero sin palabras Y un día dije Hoy quisiera amar todo lo que pasó y mi vida se llenó de muertos Confieso haber sido como ellos Llegué a gozar sentado en una silla quieto sin alma esperando un verso Y después me gustaría amar de país a país de océano a montaña y dejarme caer como los soldados que mueren abrazados al alma que los mata Tengo que amar Tengo que amar me digo Tengo que amar como aman los jóvenes en primavera sin importarles nada burlándose del mundo me gustaría me gustaría como las letras como las letras como las letras las palabras hacen me pongo celoso porque no puedo tanto y lloro como una mujer lo que defendiendo como hombre no sirvió para nada amar amar hoy me dejaría amar sería el hombre muerto vivo que la mujer desea quedarme quieto digo atarme sin más al porvenir besar la boca que besa el universo y apagar la luz hoy es una tarde calurosa de verano en Europa y quien se lo imaginara no hubiera podido nunca imaginarlo así sentado y escribiendo haciendo el amor en las cloacas de mi ciudad conociendo a fondo la vida cotidiana amor y odio se parece amor y odio se parece gritaba el condenado y se abrazaba con ardor a sus propias palabras y amaba todo lo que no podía ser y caía se dejaba caer sobre su cuerpo así así quisiera amar así quisiera así quisiera con el alma partida de soledad sin que nadie me vea llorar por lo perdido como elefante triste que no verán que no verán morir del libro llantos del exilio de miguelos carmenasa en las mejores librerías y también en editorialgrupocero.com bueno y ya para terminar de presentar nuestro disco puesto que hemos ido presentándolo también el concierto pasado vamos a hacer una canción que hemos incorporado es un poema de todas nuestras canciones son poemas de miguelos carmenasa pero excepto esta que hemos incluido un poema de gabriela mistral muy bonito por ser muy amiga nuestra y del grupo cero y de miguelos carmenasa y la hemos incluido también en el disco y esta canción se titula besos va por todos ustedes olé eso no 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 eso tal Hay besos que pronuncian por sí solos La sentencia de amor condenatoria Hay besos que se dan con la mirada Hay besos que se dan con la memoria Hay besos silenciosos, besos nobles Hay besos enigmáticos sinceros Hay besos que se dan solo las almas Hay besos por prohibidos verdaderos Hay besos que calcinan y que hieren Hay besos que arrebatan los sentidos Hay besos misteriosos que han dejado Mil sueños errantes y perdidos Hay besos problemáticos que encierran Una clave que nadie ha descifrado Hay besos que engendran la tragedia Cuántas rosas se embrochean deshojados Hay besos perfumados, besos tibios Que palpitan en íntimos anhelos Hay besos que en los labios dejan huellas Como un campo de amor entre dos cielos Hay besos que parecen azucenas Por sublimes, ingenuos y por puros Hay besos traicioneros y cobardes Hay besos maldecidos y perjuros Hay besos maldecidos y perjuros Judas besa a Jesús y deja impresa En su rostro de amor La felonía Mientras la mandalena con sus besos Fortifica y agosa su agonía Desde entonces en los besos palpitan El amor, la traición y los dolores En las bodas humanas se parecen A la brisa que juega con las flores La brisa que juega con las flores Hay besos que producen desvaríos De amorosa pasión ardiente y loca Tú lo conoces bien son besos míos Y enfrentaron por mí para tu boca Tú lo conoces bien son besos míos Y enfrentaron por mí para tu boca Besos de llamar Besos de llamas que en rato impreso Que van los surcos como un amor velado Besos de tempestad salvajes besos Que sólo los que en labios han probado ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del primero indefinible? ¿Cumbió tu flor de carne en los sonrojos? Y en los espacos de bocón terrible Llenarse de lágrimas tus ojos ¿Te acuerdas que una tarde loco exceso? Te vi celoso imaginando agravios Te suspendió en mi brazo y rompeso Y quedé celos besando en mi labio Yo te enseñé a besar Yo te enseñé a besar Los besos fríos Son de impasible corazón de roca Yo te enseñé a besar Con besos míos Y enfrentaron por mí para tu boca Yo te enseñé a besar Con besos míos Y enfrentaron por mí para tu boca ¡Olé! ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese catálogo de besos! Bueno pues Con esta canción Damos por presentado el disco Ya hemos hecho todas las canciones del disco A partir de hoy ya sí que sí Estarán abiertas todas Aquí en nuestro canal de Youtube Estamos transmitiendo en directo Pues también pueden encontrar el disco Y a partir de hoy Podrán acceder a todas las canciones gratuitamente Si además alguien quiere tener el disco físicamente Pues que se pongan en contacto con nosotros A través de alguno de los canales De Grupo Cero Y se lo hacemos llegar Bueno, ya vamos a cantar Una canción del primer disco Que se titula Estoy aquí parado ¡Vamos! 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 mi ser me pesó y tuve que dejarlo Muy bien, muchas gracias amigos Y ahora vamos a por una bulería que habla de las relaciones de amor que a veces se hacen muy posesivas un tipo de relación que vamos a ver como lo resuelve este poema se titula Dame tu pan y es una bulería de la placita de Cristino Matos A ver si les gusta por supuesto un poema de Miguel Oscar Benazá ¡Gracias! 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 ¿Buscamos al amor? Vamos a buscar al amor aquí en el teatrillo Grupo Cero que se nos da tan bien y con esta canción nos despedimos por hoy hasta el próximo domingo ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde, dónde? ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubiera sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba por solo y por muchos el amor, ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados palmo, palmo todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la guerra y tampoco estabas Ay, el amor Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Entre entrañas y sucios alcohóis El propio asco de la vida Después no te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busquen más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busquen más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras ¡Oye! Muchas gracias, amigos Muchas gracias por acompañarnos en este concierto Seguimos el próximo domingo Y aquí, desde el Teatrillo Grupo Cero La Televisión Española Grupo Cero Pero a continuación no se vayan Porque sigue la programación Con los poetas despiertos en acción Así que nos vemos en breves instantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!